Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a estar dando alguna serie de recomendaciones o tips que pueden utilizar en casa o que pueden realizar en casa para aliviar los síntomas del espolón calcáneo. En un video anterior, el cual el enlace se los voy a dejar en la biografía de este video, ya hablé sobre qué era el espolón calcáneo, cuáles son sus síntomas, sus causas y su posible tratamiento. En este video lo que vamos a hacer es complementar un poco sobre aquellas acciones que podemos llevar a cabo en casa para sobrellevar esta condición. Una de las preguntas o la pregunta más importante que se hacen las personas que están pasando por este proceso es cómo puedo aliviar los síntomas del espolón calcáneo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, unas más efectivas que otras. Aquí vamos a mencionar, por ejemplo, las que son más sencillas de realizar. Primeramente, una de las más efectivas es colocar frío en la zona del talón. Esto lo podemos hacer de varias formas, sumergiendo los pies en agua fría con compresas frías o agarrar varios cubos de hielo, enrollarlos en una toalla y colocarlos directamente sobre la zona del talón. Esto va a tener un efecto antiinflamatorio directo sobre la zona del talón y por ende va a ayudarnos a disminuir los síntomas. Importante decir que nunca debemos colocar el hielo de forma directa sobre la piel y que el tiempo no debe pasar de 10 minutos. Entonces debemos colocar frío de 5 a 10 minutos máximo. Otra de las cosas que podemos realizar en casa son los baños con sales de Epsom o sulfato de magnesio, las cuales tienen un efecto antiinflamatorio y analgésico. La manera de utilizar este tratamiento, por así decirlo, es sumergir nuestros pies en agua y pues untar o colocar estas sales en el agua en la que vamos a sumergir los pies y de esta manera podemos conseguir un alivio también notorio. También podemos realizar un masaje en la planta de los pies, el cual incluso podemos realizarlos después de sumergir nuestros pies en agua. Este masaje lo que va a hacer es primeramente aliviar lo que es la tensión de la fascia plantar o la planta del pie y además de eso los masajes activan el proceso de circulación, por tanto también favorecen la desinflamación de la zona. Por lo que un buen masaje también es bastante recomendable luego del día y estar pues todo el tiempo o toda la tarde o toda la mañana con un calzado pues colocado. Otra de las cosas que pueden hacer en casa son ejercicios para estirar la fascia plantar. Hay muchísimos ejercicios que pueden realizar, este de la imagen es uno de ellos, lo pueden realizar con una pelota, lo pueden realizar con una botella, incluso hay casos en los que la persona llena la botella de agua fría y esto pues está combinando la colocación de frío en la zona y los ejercicios para estirar la fascia, por lo que estaríamos haciendo dos puntos en un solo ejercicio. Esto lo pueden realizar en la mañana, al despertar y antes de dormir. Otra de las cosas que podemos realizar en casa para aliviar los síntomas del espolón calcaño es el uso de plantillas ortopédicas. Las plantillas ortopédicas pueden realizarse o pueden comprarse ya hechas. El uso de las plantillas ortopédicas es durante pues valga la redundancia el uso del calzado y ellas lo que buscan es equilibrar la descarga de peso del talón para aliviar el dolor. También podemos acudir al tratamiento con ondas de choque, el cual es bastante efectivo para los casos de espolón calcaño, ya que desintegran esa osificación que se forma en el talón y puede incluso pues eliminar por completo el espolón calcaño si está principalmente en estadios iniciales. También otra de las recomendaciones que puedo darles es que debemos mejorar nuestros hábitos alimenticios. ¿Qué quiere decir esto? Debemos reducir, que no es lo mismo que eliminar, el consumo de productos derivados de la leche como el yogur, el queso, entre otros. Debemos también disminuir el consumo de carnes rojas, embutidos y también el consumo de dulces en exceso, ya que estos tres favorecen lo que es la acumulación de calcio en el cuerpo y podrían favorecer lo que es el crecimiento de este espolón calcaño que se ha formado pues en el hueso del talón. Algunas cosas que debemos evitar en caso de tener espolón calcaño. Primeramente y muy importante es evitar zapatos de tacón o zapatos que queden muy ajustados. Debemos utilizar zapatos cómodos, zapatos que nos permitan el desplazamiento, zapatos que permitan que los tendones, los ligamentos y todo lo que es los elementos blandos del pie se puedan mover fácilmente. También debemos parar la actividad física, es decir, debemos reposar y si pues no es posible reposar porque es parte de nuestra rutina diaria por nuestro trabajo y nuestras actividades cotidianas, pues debemos tener mucho cuidado con no exceder, por ejemplo pasar mucho tiempo de pie, no caminar largas distancias y alternarnos, sentarnos y ese tipo de cosas. Y finalmente pues evitar el sobrepeso ya que si hay un exceso de peso en nuestro cuerpo mayor es el peso que cae sobre el talón, sobre las rodillas y sobre otras articulaciones y por supuesto esto va a repercutir de forma negativa en el tratamiento y en el alivio de los síntomas del espolón calcaño. Si te ha gustado este vídeo te invito a que te suscribas a nuestro canal, dale me gusta a este vídeo y déjanos tu comentario, si conoces algún otro método para aliviar el síntoma o los síntomas del espolón calcaño déjalo por allí y compártelo con nosotros.